Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, nuestra primera clase de la semana número 11, de análisis por componentes principales, o PCA. Los objetivos son básicamente dos. Primero, entender la necesidad de reducir o representar de una manera diferente las características de un problema de aprendizaje de máquina, donde por diferente, en realidad, vamos a darnos cuenta que va a ser mejor, mejor sobre alguna métrica. Vamos a utilizar análisis por componentes principales, PCA, para reducir la dimensionalidad de un problema, si bien esa no es nuestra única, nuestro objetivo, ¿no? Vamos primero a representarlo mejor, y después vemos si en esa mejor representación puedo obviar algunos componentes, pues lo podemos llegar a hacer utilizando nuestro PCA bajo las consideraciones de nuestro PCA. La motivación que tenemos en nuestra reducción dimensional, ya sin haberlo llamado como tal, ya lo hemos visto, vemos una técnica de reducción dimensional, que es el agrupamiento. Entonces, es posible reducir un grupo de datos a una sola variable categórica, utilizando un método no supervisado. Por ejemplo, si tenemos por aquí circulitos de una clase, entonces, ya vemos, hemos visto que utilizando, por ejemplo, una técnica de camins, podemos separar todos estos y asignar la etiqueta número 1, y podemos separar todos estos y asignar la etiqueta categórica 2, por ejemplo, o decir que este 1 en vez de 1 son sanos, y este 2 en realidad son enfermos. Por ejemplo, entonces, utilizando un algoritmo tipo camins, podemos hacer reducción dimensional, pasar de X1 y X2 a categorías 2, enfermos o 1, sanos. Eso es reducción dimensional, y ya lo hemos visto, solo que no lo habíamos llamado de esa forma. Nuestra segunda manera es utilizar en este caso, que dice acá, resumir los datos, con un vector de valor real, pero de dimensión más baja. Para el ejemplito que tenemos acá, si nosotros decimos ahora, que vamos a proyectar esto en una nueva dimensión Z, y tomamos ahora estas distancias, entonces, esa nueva dimensión Z, sería esta, pues, es una mejor dimensión, entre comillas, porque si miramos esta distancia que hay, de acá a acá, pues, va a ser muchísimo mayor a la distancia que tendrían las proyecciones sobre este X1, digamos que sería algo así como esto, entonces, esta distancia de 2 va a ser mayor a esta distancia de 1 que tenemos aquí, entre muestras, o sea, sobre esta nueva línea, sobre este nuevo eje, las proyecciones, o las distancias, o el margen que yo tengo para poder separar mis datos, es más grande que sobre la línea de X1. Dice entonces nuestro problema de reducción dimensional, lo siguiente, dadas unas características de D dimensiones, convertirlas en otras características en R dimensiones, tal que R sea mayor a D, con una mínima o nula pérdida de información. Vamos a mirar entonces, de dos dimensiones a una dimensión, como sería nuestro problema, tenemos aquí una línea, y vamos a proyectar, el punto a esa línea, el punto a esa línea, y así sucesivamente con todos los demás, sin embargo, esa selección, por ahora es algo arbitraria, si yo pongo otra línea, pues también puedo llegar a hacer lo mismo, y proyectar, ahí está, proyectar nuestros puntos, a esa nueva dimensión, solo que vamos a definir, un par de métricas, que nos van a decir, cuál es mejor, por lo menos para separar, para maximizar la separación, en el caso, en tres dimensiones, por ejemplo, aquí tenemos X1, X2, X3, supongamos que, sobre un plano, que yo pueda definir, en ese X1, X2, X3, digamos que sobre este plano, yo voy a separar, por ejemplo, visto desde acá, miremos nuestro plano, desde el ladito, desde este nuevo plano, digamos que yo voy a, proyectar otra vez, y, hallamos, un plano, que sería este mismo, Z1, Z2, en el cual yo puedo proyectar, todas mis características, que antes estaban, en tres dimensiones, en X1, X2, y X3, entonces, la lógica me dice, que si yo llego a hallar, ese plano, y ese plano, en una de las dimensiones, no aporta mucha información, si ustedes ven en esta dimensión, no es que aporte mucho, la mayoría de información, está en nuestro nuevo plano, por ejemplo, digamos que este de aquí, es Z1, y este de aquí, Z2, entonces, en nuestro nuevo plano, Z1, Z2, va a estar la mayoría de información, y en nuestro plano Z3, no va a haber tanta, entonces, puedo llegar a reducir dimensiones, pasar de, tres, a dos dimensiones, sin perder mucha información, relevante, con respecto, a nuestro problema, ¿no? Eso va a pasar, muchas veces, en la práctica. Vamos a tomar, entonces, un ejemplo, tenemos, X1, y X2, dos características, cualquiera, digamos que esto de aquí, es humedad, y esto de aquí, es temperatura, y, ven ustedes, que nuestras seis muestricas, se pueden dividir, como en dos grupos, ¿no? Este grupo, y este grupo, entonces, queremos hallar, como esa línea, en la cual nosotros, vamos a proyectar, todos nuestros datos, que cumpla, pues que, esta sumatoria, de estas distancias, sea lo más pequeña posible, o que las, el margen, que tenemos, de nuestras proyecciones, esté lo más separado posible, ¿no? Vamos a usar PCA, entonces, para conocer, las direcciones, de un nuevo marco de referencia, que proyecte nuestros datos, de una mejor manera, donde mejor, para nosotros, va a ser con respecto, a la varianza, y a unas cuantas distancias, que ya les voy a definir, de acuerdo a una métrica definida, y, ¿qué peso, en esta métrica, tiene cada una, de las características iniciales, X1, X2? ¿Qué quiere decir eso? Digamos que este de aquí, defina un Z2, y por aquí, yo defina, un Z1. Primero, definir, ¿cómo hago para transformar, de X2, X1, a nuestro nuevo Z2, a partir de una combinación lineal, tengo que hallarla, o cómo pasar, de X1 y X2, a nuestro nuevo Z1, tengo que hallar, una combinación lineal, que me pase esas dos, y después, darle un puntaje, ¿no? Es decir, X2, o Z2, es mejor característica, que X1, o Z1, algo que gráficamente, se ve, porque si yo hago, las proyecciones, por ejemplo, estas, de acá, pues aquí, yo tengo más margen, que por ejemplo, las proyecciones, que estén acá, entonces, yo ya sé, que por lo menos, por los márgenes, que les acabo de dar, un clasificador, va a estar mejor, trabajando en X2, que en X1, pero, pues definitivamente, va a trabajar, aún mejor, en Z1, bueno, en Z2, digamos que es Z2, y aquí, Z1, entonces, va a trabajar mejor, en Z2, que en Z1, entonces, vamos a darle, unas cuantas métricas, a tanto, de donde pasamos, a donde vamos, para definir, pues cuál es mejor, en realidad, lo primero, que debemos hacer, es normalizar, los datos, entonces, vamos a tomar, nuestros datos, y hallar aquí, primero, restándoles, si este es X, le vamos a restar, la media, y después, que es lo que hicimos acá, y después, a esto, le vamos, a dividir, la desviación estándar, que es lo que hacemos acá, entonces, ya estos datos, tienen media cero, y pues, están normalizados, con respecto, a su desviación estándar, así que, si están, distribuidos, de manera uniforme, pues por lo menos, podemos asegurar, que, no se van a encontrar, muy lejos, van a estar cercanos, o entre menos 3 y 3, en el peor de los casos, se van a encontrar, cercanos a esa media, entonces, ya lo definimos, como, una normalización estándar, inclusive, en Python, se llama estándar scaler, le restamos la media, y lo dividimos, por una desviación estándar, eso fue lo que hicimos acá, entonces, tenemos nuestros mismos datos, solo que, normalizados, pero ahora, nos queda entonces, cómo definimos nuestras líneas, porque esta no sirve, esta no sirve, esta no sirve, en realidad, cualquiera nos sirve, solo que, vamos a tomar alguna, por ejemplo, esta, primero, vamos a definir, qué vamos a minimizar, entonces, vamos a minimizar, las distancias, o en realidad, la sumatoria, de esas distancias, que generan, una proyección perpendicular, desde nuestro punto, hasta la línea, vamos a tomar, todos los puntitos, que están aquí, este, este, y este, y entonces, vamos a minimizar, las distancias, que se encuentran, representadas, por las líneas puntiadas, este, problema, es exactamente el mismo, y maximizar, las distancias, que hay, desde el centro, hasta cada uno, de los puntos proyectados, esta suma, más esta, más esta, más esta, más esta, más esta última, la podemos llegar a maximizar, entonces, podemos plantear, dos problemas, o un problema de maximización, o un problema de minimización, lo chévere, es que, esta matemática, ya es la que nos soluciona, los valores, y los vectores propios, por eso, los puse a ustedes, a leer sobre eso, entre estas, pues, logramos acá, o llamamos a esta, como el primer componente, principal, ese primer componente, principal, pues, nos va a explicar, en nuestro caso, o nos va a dar, una, distancia ideal, de proyección, sería, toda esta distancia, que hay desde acá, acá, sería lo más grande posible, y la sumatoria, de todas estas distancias, sería lo más pequeña posible, ese se conoce, como el primer componente, principal, vamos a hallar, por ejemplo, otra dimensión, en la cual proyectar, que también, pues, va a tener, las mismas características, y, en la cual tenemos, que, esa nueva dimensión, o el PC2, es totalmente, ortogonal, al PC1, y nos va a dar, otra dimensión, en la cual, podemos llegar, a proyectar, y, vamos a maximizar, estas distancias, continuemos, entonces, nuestro, algoritmo, de análisis, por componentes principales, empieza, como sigue, el objetivo, repito, es encontrar, la proyección, de redimensiones, que mejor, preserve la varianza, donde primero, vamos a calcular, la media, de cada característica, nótese, que si, normalizamos bien, nuestros datos, esa media, va a ser cero, y, la matriz, de covarianza, la vamos a hallar también, nótese, que si, normalizamos bien, nuestros datos, de esta matriz, de covarianza, toda su diagonal, va a ser uno, va a estar llenita de uno, hagámoslo, antes de eso, la matriz de covarianza, entonces, tenemos, la matriz de covarianza, nos dice, dos cosas, primero, la varianza, y segundo, definitivamente, la covarianza, por algo se llama así, la covarianza, o la matriz de covarianza, es una medida, de la dispersión, de un conjunto de puntos, alrededor, de su centro de masa, la varianza, nos mide la desviación, en una dimensión, la covarianza, nos mide cuánto varía, cada una, cada una de las dimensiones, de ellas, de esas medidas, con respecto a las demás, la covarianza, se mide, entre dos dimensiones, la covarianza, B, si hay una relación, entre esas dos dimensiones, y la covarianza, de una dimensión, consigo misma, pues es la misma varianza, por el fin y al cabo, por eso le estaba diciendo, que, toda esta, toda esta diagonal, va a estar llena de unos, por el hecho, de que nosotros dividimos, sobre una desviación estándar, acuérdense que, la desviación estándar, es el cuadrado, de la varianza, como para darle, un sentido físico, tener una covarianza positiva, implica que, un cambio, en una dimensión, también implica, un cambio, proporcionado, en la otra dimensión, una covarianza negativa, implica que, un cambio, en una dimensión, implica un cambio, inversamente, proporcionado, en la otra dimensión, eso va a tener, una varianza positiva, mientras que, esto va a tener, una covarianza negativa, la covarianza, se calcula, de esta manera, si ustedes ven, es centrada, con respecto, a los momentos centrales, de cada una de las características, que esté yo hallando, cuando, J es igual a K, pues estamos hablando, de la misma varianza, cuando J es diferente de K, va a ser la covarianza, entre la, la medida J, con la medida K, o el XJ, con el XK, correspondiente, pintado en una matricita, sería algo así, como esto, donde ustedes pueden ver, también, que a partir de propiedades, pues, esta, de 1 con respecto a 2, es la misma, que esta, de 2 con respecto a 1, y así, por lo tanto, esta matriz, va a ser simétrica, con respecto a su diagonal, la matriz de covarianza, vean más propiedad, de la matriz de covarianza, en este link, de Wikipedia, siguiente paso, el número 2, calcule los valores, y los vectores propios, de la matriz de covarianza, o, no de X, nosotros, primero, de X, que era nuestra, nuestra matriz de características, le hallamos la matriz de covarianza, y a esta matriz de covarianza, si le vamos allá, entonces, los valores propios, y los vectores propios, una, un vector de lambdas, bueno, o matriz, dependiendo de cómo lo vayan a calcular, a veces lo dan como una matriz, y dan los lambdas en sus diagonales, es como la, la opción más común, y el resto, pues, ceros, y un, y unos vectores propios, que también los pintan como matrices, donde los vectores los ponen por fil, por, por columnas, por ejemplo, ponen de esta manera, entonces, aquí estaría el vector 1, el vector 2, el vector 3, etcétera, etcétera, en caso de que haya más de 1, entonces, vamos allá, estos dos para nuestro ejemplo, pasamos, de x1 y x2, aquí, le restamos a x, la media, y lo dividimos por una desviación estándar, y obtenemos estos que están acá, a estos, le vamos a sacar la matriz de covarianza, teniendo en cuenta, pues, que nuestros datos están por columna, le hallamos la matriz de covarianza, definitivamente, nos dio, una diagonal de unos, pues, porque ya le hicimos la escalización, no tenéis esta, y estos valores son los que nos van a interesar, estos de aquí, este 0.84, a esta matriz, le vamos a hallar, entonces, los valores propios, donde esto nos da el primer valor propio, segundo valor propio, y le hallamos, los vectores propios, perdón, y le hallamos los correspondientes valores propios, valor propio, y valor propio, vectores propios, estos, valor propio correspondiente, este de acá, entonces, hallamos dos, menos 0.707, que es este, aquí ponemoslo como B1, y 0707, que es este, que le llamamos B2, con sus respectivos valores propios, nótense, que el valor propio correspondiente, al B2, que es este, este valor propio, es mucho mayor, al valor propio correspondiente a B1, esto va a tener mucho sentido, ya pues, nos va a decir que, esta dimensión, la dimensión de B2, es mucho mejor para proyectar, que la dimensión de B1, lo que sigue entonces, es seleccionar, los R vectores propios, con mayores valores propios, correspondientes, exactamente, lo que estamos haciendo acá, vemos que B2, tiene un valor propio asociado, de 1.84, y B1, tiene un valor propio asociado, de 0.16, por lo que, la dirección de B2, es más importante, que la dirección de B1, a la hora de proyectar, y si queremos utilizar, solamente una dirección, a la hora de proyectar, pues podemos utilizar, solamente la dirección de B2, nos va a incluir, pues la mayoría, de nuestra, de nuestra información, ¿qué tanta? B2, entonces usualmente, lo que uno hace es, B2, si yo, si yo lo quiero normalizar, es lo mismo que decir, lambda 2, dividido, lambda 1, más lambda 2, o va a tener ese peso, y B1, va a tener el peso, lambda 1, sobre lambda 1, más lambda 2, si lo tomamos de esa manera, pues la suma de estas dos, va a ser igual a 1, y esta de aquí, va a tener tanto peso, y esta de aquí, va a tener tanto peso, donde esté dado, pues por la, la división de este, dividido, la suma de la, de los dos valores, propios, muchas, muchos libros, lo hacen de esa manera, otros simplemente, toman tantos, valores propios, pero si yo quiero decir, o asignar un porcentaje, por así decirlo, la suma de estos dos, me va a dar uno, por ejemplo, si este de aquí, me da 0.9, y este de aquí, me da 0.1, eso implica, que este, incluye, o explica, el 0.9, de la varianza, o el 90% de la varianza, mientras que este de aquí, solamente explica, el 10% de la varianza, entonces, es una manera de hacerlo, cuando ustedes tengan varias, normalizan, con respecto a la suma de la diagonal, y ustedes ya saben, que la suma, de esos valores normalizados, de la diagonal, tiene que dar uno, y ustedes pueden llegar, a explicar un tanto, porcentaje, con respecto a la suma total, de la diagonal, de los valores propios, para finalizar, vamos a proyectar, los puntos, en el subespacio, por medio, de esa expresión, si normalizamos bien, este mu, va a ser un vector, de ceros, z, va a ser un nuevo punto, x, es el mismo punto anterior, y las columnas de a, son los valores, son los vectores, propios seleccionados, si ustedes seleccionaron, por ejemplo, en el caso anterior, uno solo, pues obviamente, la dimensión de z, va a ser menor, que la dimensión de x, la dimensión de z, es r, la dimensión de x, pues es el mismo, donde nosotros partimos, ahí vamos a ver, nuestro caso, entonces, en nuestro caso, tenemos, a la hora de hacer, pues nuestra, nuestra proyección, tomamos a, como a los dos vectores propios, que acabamos de sacar, b1 y b2, y lo multiplicamos, por nuestra matriz, de los x normalizados, x1 y x2, y obtenemos, pues, esta otra matriz, de destino, de nuestro z normalizado, z1 y z2, esto de aquí, se encuentra ya en el espacio, del PCA, de los componentes principales, donde si este z2, ese es el componente principal, 1, y este z1, sería el componente principal, 2, ¿por qué? porque ya vimos, que, el valor propio, de, correspondiente, a este vector, de, v2, pues era mayor, que el valor propio, correspondiente, al vector, de v1, este, este lambda 2, nos dio mayor, a lambda 1, por lo tanto, PC1, o el componente principal, pues va a ser este, que está aquí, les dejo al final el algoritmo, este sería, los pasos que ustedes deben seguir, la elección, de cuántos componentes, principales toman, pues es enteramente, subjetiva, depende de su problema, cuántos quieren ustedes, conservar, que les expliquen la varianza, en un porcentaje, ya para terminar, entonces, nuestro ejercicio en clase, va a ser, aplicar PCA, a los dataset, listos, en clase, y a mirar, a ver si podemos reducir, la dimensionalidad, de nuestros dataset, los que hemos utilizado, pues en las clases, hasta ahora, vamos a verlo, en, en matlab, y vamos a verlo, en python, y pues ya depende, de ustedes, hacer un análisis, de los dataset propios, que ustedes tengan, entonces, muchísimas gracias, y nos vemos, en nuestra clase, teórica.